El Amor Sincero Cristian Carvajal Y su ocupación Flor y Amor Desde Potosí Bolivia Para el mundo Gracias amor mío por amarme Gracias mi príncipe por quererme Cuántas noches tú y hemos vivido Currando amor toda la vida Currando amor toda la vida Soy feliz Porque mi vida me importa a ti Soy feliz Porque tu vida me importa a mí Soy feliz Porque te siento dentro de mí Soy feliz Porque nací solo para ti Sé que mi amor es sincero Porque a pesar de todo su amándote Como aquella primera vez que nos conocimos Chiquita bonita Gracias amor mío por amarme Gracias mi príncipe por quererme Cuántas noches tú y hemos vivido Currando amor toda la vida Currando amor toda la vida Soy feliz Soy feliz Porque mi vida me importa a ti Soy feliz Porque tu vida me importa a mí Soy feliz Porque te siento dentro de mí Soy feliz Soy feliz Porque nací solo para ti Soy feliz Música 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 Aménséte de mi vida Te amaré toda la vida Hasta viejito te amaré, con la muerte te olvidaré Amorcito de mi vida, te amaré toda la vida Hasta viejito te amaré, con la muerte te olvidaré Y con el respaldo total, de mi sur, producciones Cuchaca, Perú Se siente la diferencia total Amorcito de mi vida, te amaré toda la vida Hasta viejito te amaré, con la muerte te olvidaré Amorcito de mi vida, te amaré toda la vida Hasta viejito te amaré, con la muerte te olvidaré Así se canta Rosalita Puma Desde que te conocí, te convertiste en la protagonista de todas las canciones Y ahora, como se goza Una vueltita, vueltita, vueltrecita Esa vueltita, vueltita, vueltrecita Una vueltita, vueltita, vueltrecita Pasito, pasito, para bailar Pasito, pasito, para gozar Pasito, pasito, para bailar Oye chiquita